El Ranking Moda de la Semana Entrégate, aún no te siento Baby tú tienes una novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Y yo no tanto mirar Te gusto, te gusto Yo me di un poco más Te lo suplico Que te me fuese y no me Mi amor, dime por favor Es la que todo el me esconde Que está tu guchi, hey Como el father yo le digo cuchi cuchi Hey, hey, tiene una amiga media guchi No más prevente Esto si es cuestión de tiempo Para que no hay Ay, si tú solo quieres el amor bonito Que te estás perdiendo Ay, si tú Tu hombre te ama para tu lado Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Y ahora no solita Ay, y cómo olvidarme A esos ojos que me dejan en enero Ah, la adictiva me tiene de ese pego Como Dani y Eva tengamos nuestro pecado Como todo ladrón Como todo ladrón es un secreto bien guardado Eh, y cuéntamela Ay, hoy me hace tanta falta Un beso tuyo Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé un besito No se lo voy a negar Si la mujer pide Ella quiere beber Ella quiere bailar Su novio la dejó Y lo quiero olvidar Ella se entregó Adiós, amor Me voy de ti Tú sabes que eres mía Mía Tú sabes que eres mía Mía No te pierdas El ranking de Moda te mueve Moda 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 Música que te mueve Solo moda te divierte Ven, ven, déjate que moda te mueve La música que quieres Aquí tú la tienes Moda, moda Con la música que está de moda